Música Hoy vamos a hacer entomatada. Los ingredientes que vamos a necesitar son sal, tortilla, queso, tomate, cebolla y pollo asado. Música Lo primero que vamos a hacer es en una sartén o en una freidora vamos a echar las tortillas hasta que se doren un poco, pero no las vamos a tener mucho tiempo. Y las vamos a ir apartando. Hemos cogido una cacerola y hemos echado a huelbir. Cuando esté caliente vamos a poner los tomates para escardarlo un poco. En un recipiente hemos echado el trozo de cebolla, la sal y los tomates escardados y ahora lo vamos a batir bien. Ahora vamos a coger la tortilla y vamos a poner el queso. Y vamos a echar el pollo. Se puede hacer con pollo o sin pollo, pero con pollo evidentemente está más rico. Una vez que hemos echado el pollo lo doblamos y lo ponemos en un recipiente apto para horno. Ahora vamos a echar un poco de nuestro tomate y un poco de nata. Vamos a precarentar el horno a 180 grados y lo vamos a llevar aproximadamente unos 10 minutos. Una vez que ya la tenemos todas montadas, la vamos a llevar al horno aproximadamente unos 15 o 20 minutos. Después de unos 15 minutos en el horno ya está nuestra entomantada lista para comer. Nosotros lo hemos acompañado con un poco de lechuga y queso rallado por arriba. Espero que os guste. ¡Gracias!